Hoy hemos estado en Mercamadrid con la España que madrúa, con la economía real, con los que de verdad generan valor y crean riqueza. Y nos dicen que tiene muy difícil repercutir los costes que tiene, la subida de costes al consumidor final, porque el consumidor ya no puede más, no tiene capacidad de compra. Y en esto es en lo que tenemos que estar los políticos hoy, y en esto es en lo que tenemos que estar para resolver el otoño y el invierno que tenemos por delante, y no a cursillos de género, y no a leyes de transexualidad, y no a ministros que dicen que no hay que comer carne, y por cierto, invitaría al ministro Garzón que viniera aquí a Mercamadrid a contar lo que ha dicho de la carne a todos estos, ya verá cómo va a salir. Entonces, vamos a ver si conseguimos de verdad darnos cuenta de cuál es la realidad que hay en España. Aquí es donde hay que estar impulsando, animando, generando ilusión, porque esto es lo que mueve de verdad la rueda, y la rueda no se puede parar. Hay que crear riqueza, hay que crear valor, y hay que apoyar a los que de verdad sacan España adelante. Y en esto estamos.